Música Bueno, estamos muy contentos hoy día de poder haber asistido al desfile en conmemoración de las Fiestas Patrias organizado por la Escuela Pablo Neruda acá de Villa Ortega la verdad felicitar a cada uno de los funcionarios del colegio, de la escuela profesor, asistente a la educación, el director y por supuesto a toda la comunidad partícipa a los estudiantes que ahí estuvieron haciendo patria generando y honrando a su república, fortaleciéndola en cada momento e independientemente del lugar donde vivimos hoy día Villa Ortega le dice a Chile lo orgulloso que se siente de ser chileno así que un abrazo grande y por supuesto seguimos construyendo este país hermoso entre todos y todas Bueno, muy bueno a pesar de que teníamos, o sea como dijera estábamos medio temerosos por el tiempo porque el año pasado los castigó y este año pensábamos lo mismo pero no, estuvo muy bueno el tiempo, harta gente y eso es lo importante porque la comunidad participe de lo que organiza la misma comunidad y el colegio porque esto fue hora del colegio en este año y la verdad le salió bien, muy bonito Para nosotros como localidad es muy importante realizar el desfile de fiestas patria ya que es algo que se hace hace muchos años y donde además nos visita la escuela del sector norte que es la de Arroyo del Gato en Irguau la comunidad entera desfila hoy día celebrando nuestras fiestas patria así que feliz de participar una vez más vemos a nuestros bomberos, a nuestros adultos mayores, a nuestros niños congregados celebrando así que feliz de participar Bueno, esta instancia es súper valorable la verdad es que es muy positivo también para la gente de Villa Ortega que se hagan este tipo de actividades sobre todo en este mes de la patria donde nos unimos como chilenos como coyaquinos, también como región de Aysén así que nosotros estamos siempre incentivando todo tipo de actividades sobre todo lo que tenga que ver con nuestro aniversario patrio hoy día vimos a nuestros niños felices a los alumnos del establecimiento también de la escuela Villa Ortega a todos los vecinos y vecinas que desfilaron también a nuestros pobladores que lo hicieron con mucho cariño así que se agradece también tuvimos la presencia de la banda de carabineros también que se hizo presente acá en Villa Ortega y la verdad es que es muy bonito todo lo que se realizó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!